Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Que tú querías divertirte y que él quería quedarse en su casa? Claro. ¿Y a tu hija quién la cuidaba? Él, no, él, este, antes, o sea, yo salía a mi hija de las fiestas antes que yo tenga a mi hija de cuatro años. Yo salgo embarazada, dejé de ir a las fiestas, bueno, durante un buen tiempo, casi tres años más o menos. ¿Ya? Y a raíz que yo me separé también con él, comenzaba a salir a las discotecas porque estaba soltera. ¿Pero que era todos los fines de semana? No, eran de todos los sábados. ¿Y tu hija se quedaba con él? Él cuidaba, ya cuando vienes a mi hija, la cuidaba él. O sea, esa no es la culpa de mi mamá tampoco. Mi mamá también no te va a estar viendo. Tú estabas en mi casa, hay que guardar respeto. Mientras estabas en mi casa, era para que te quedes allí y no estás saliendo. Era para que me respetes y estar juntos ahí. No, claro, como yo le dije a él, el día que yo haga mi vida con otra persona, con otra pareja, va a ser fuera de tu casa. ¿Tú lo amas? Mire, como yo siempre se le he dicho a él, yo creo que nunca me hago a nadie. Creo que nunca he amado, quizás porque toda la vida, bueno, yo me he querido con mi papá desde los cuatro años y medio, más o menos. Mi papá quedó viudo. Mi papá trabajaba y prácticamente yo vivía en la calle. De la vecina, campesina, me encargaba. Entonces, tengo hermanos, pero nunca he tenido una familia. Nunca he sentido un vínculo cercano. Pero, Delia, ¿por qué jugaste conmigo? Debiste decírmelo. Si tú eras a quien no amas a nadie, decírmelo. Y no, no. Claro. No hubiera pasado nada de estas cosas. No, por eso es que yo te dije para quedarnos como, o sea, quedarnos como padres, pero tu familia creía que nosotros estábamos. Pero nosotros estábamos en relación, tú sabes, estamos en relación como casi 10 años. Hemos estado juntos, y tú sabes, y por el bien de nuestras hijas, era para que ya tu pares la mano y cambiaras. Tú no has cambiado. Te he dado todo, amor, todo, y para qué, para que todo lo destruya. No es así tampoco. Es que, claro, por eso yo siempre te dije, es que yo no me he creado en un hogar. Yo no me he creado en una familia, me he creado en la calle. Entonces, tú te ciertas creas en un hogar, un vínculo capital. Pero tú me dijiste, cuando nació mi primera hija, tú me dijiste bien claro que ibas a cambiar. Sí. Me dijiste, y después, ¿qué pasó? No cambiaste, te quedaste con lo mismo. Pero, a ver, a ver, a ver, Robert. ¿Qué te faltó? A ver, dime, ¿qué te faltó? ¿Qué no te he dado yo? ¿Qué cosa hice mal? Es que el problema es que, como te digo, a veces yo te decía a ti para salir, tú no salías porque no te gustaba salir. Te gustaba estar en tu casa. Está bien, pero... Y a mí sí. Estar en mi casa, pero dedicarme más a mi hija. Entonces, yo te decía a ti, en las fiestas mis amigas van con sus parejas, yo voy sola. Pero dime una cosa, tú, mira, dime una cosa. Yo me sentía sola, ¿no? Hasta la noche, hasta amanecida. Te puede pasar algo, te puedes perder porque eres mujer, y puedes así, te pueden pepear, te pueden emborrachar, y sin saber las cosas. Claro, pero tú me conociste prácticamente así. Yo te dije, yo para cambiar es un proceso, porque yo de chiquita, yo he vivido en la calle. Yo no, o sea, no me he criado en un hogar ni nada por el estilo. Sí, mi padre te dijo en un momento que tú me ayudarás a cambiar porque yo siempre he sido bien rebelde. Pero espera, ha pasado nuestra vida en familia, juntos. Ya, pero a ver, acá nos han dado cuenta de un pequeño detalle, que tú quieres una cosa completamente distinta a la que tú quieres. La gente realmente quiere cambiar cuando quiere, no cuando no quiere. Claro. ¿Y qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú quieres de la vida? Bueno, yo sí, ahorita, en estos momentos con mi última bebé, sí quiero cambiar. Pero como yo se lo he dicho a él, yo creo más que todo una ayuda psicológica. ¿Qué es cambiar para ti? Dejar la vida que he tenido. ¿Qué vida? Las fiestas, más que todas las fiestas y las amanecidas. Esa es la... ¿Tú qué hacías? ¿Ibas, tomaba, juergueabas? No, cuando tuve mi primera hija, sí, iba, me amanecía, tomaba, venía el siguiente día porque sabía que... Venía el domingo y rezaba el domingo a mi casa, a su casa de él, porque sabía que el lunes tenía que trabajar. Entonces me da la sensación que tú has buscado en él no a un hombre, sino a un papá, digamos. Sí, eso es lo que yo le dije a ella, yo le dije a mi casa, tú no me quedes a mí, no me amas. Lo que tú ves en mí, como un padre o como un hermano, porque yo te doy de todo. Yo más que todo, yo le dije a él, en algún momento yo sí lo quise, quizás lo quiero, pero... ¿No lo amas? No, no lo amo, tengo miedo de amarme, tengo miedo de enamorarme. ¿Por qué? No me he enamorado, es que tengo miedo que me engañen. ¿Y por qué? Bueno, porque ha sido así, como yo siempre he sido fría, siempre he sido fría, como yo se le digo a él, él me dice, no, yo no te voy a hacer sufrir. Dime, dime algo, Delia, ¿qué es lo que tanto te duele? ¿A qué le tienes miedo? Bueno, este... no sé, a enamorarme, a veces todo con mi hijita la mayor. Ya he pasado una experiencia, que él sabe, con mi hijita, la de 13 años. Él me ha apoyado con ella, su papá hasta el día de hoy no cumple, mi hija le choca, le afecta, y por eso que yo con él, yo decidí llevar la fiesta en paz, incluso con su mamá, con su papá, porque cuando yo dejé a mi hija en su casa de él, yo hablé con su familia y le dije, yo te voy a dejar a mi hija, a su familia, porque sí tienes un hogar, yo no. ¿Qué le pasó a tu hija? Bueno, mi hija la mayor, desde un año, del primer año que tenía, este... Yo me separé de su papá, mucha violencia, y hasta el día de hoy, mi hija sufre por el papá, porque el papá llama cuando quiere, mi hija ve que él, que Robert, da todo por su hija, la de 4 años. ¿Y te enamoraste de él? Del papá de mi primera hija, no. ¿Tampoco? No, no, tuve una relación de un año corta. Pero lo que yo quiero saber es, ¿por qué tienes miedo tú a amar a alguien? Porque tengo miedo que me hagan sufrir. Tengo miedo porque yo veo mi familia, mis amistades, que sufren, que sufren, porque a veces les dejan o les engañan. Entonces yo le digo, yo me prefiero enfocarme en mis hijas. ¿Y por qué tienes miedo entonces de enamorarte si tú me dices que nunca te has enamorado? Porque, como le digo, tengo miedo de enamorarme y de que quizás, más o menos de Robert, tengo miedo de enamorarme porque quizás algún día mi temor es que él se enamore de otra. O me engañe y como ya tengo hijas, tengo ese miedo de sufrir porque sé que si algún día me enamoro, quizás me va a doler. Pero yo te entendería si es que ya tuviese sucedido. Pero tú me dices, yo no sé si ustedes están pensando en lo mismo que nosotros pensamos, ¿no? O que estoy pensando yo. Ella tiene miedo de enamorarse y que la dejen, pero nunca se ha enamorado. Entonces, si no te has enamorado nunca, entonces nunca te han dejado. No, en algún momento yo me ilusioné con mi antigua pareja y él me engañó. Ahora sí. Yo lo descubrí y estuve en una relación con él, ¿no? Un poco complicada. Y te dolió. Sí, me dolió. Entonces, yo dije, de ahí ni más. No me voy a enamorar. Y esto no es como una cólera que tienes hacia la vida, como una rabia de decir, nunca me va a volver a pasar lo mismo, quiero salir, quiero divertirme, quiero olvidar. ¿Tiene algo que ver con eso? Sí. O sea, quieres quitarme prácticamente lo que yo siento por dentro. No, no todos somos iguales, Fidelia. Yo, mira, son diez años que hemos estado. ¿Para qué? Para nada. O sea, mira, yo te he querido, te he amado, todo. Tú estás hablando en pasado. A ver, Robert, o tú todavía la sigues amando. ¿Tú la amas? No, yo la he dado sincero y ya perdí, porque esa desconfianza hacía, porque la duda ella la ha creado.